pintamos con mari así no lo sugirió uno de nuestros seguidores y hacerlo no es tan fácil uno de los consejos que puedo sugerirles es que primero impregnó la hoja con pintura la fijen para que no se mueva y luego hacen la sombra así van a tener la textura de la hoja de manera interna y la sombra externa qué opinas de este efecto